Bueno, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, pues parece que vamos a empezar ya. Bueno, disculpad el retraso, ahora ya volvemos a arrancar. Bueno, esta es la tercera y la última sesión del día. Nos quedan dos charlas y nada, vamos a ello. Vale, la siguiente ponente cuenta con más de 15 años de experiencia como diseñadora gráfica y diseñadora de productos digitales. Actualmente combina su actividad como diseñadora UX y UI en Substudio con la docencia en el área de diseño gráfico, UX, UI y Marketing Online en IDCREA, Escuela de Diseño y Creación Digital. Os he dicho que los currículums eran impresionantes, oye. Bueno, de todas formas, me da un placer presentaros a Marta Usamporta, que nos va a hablar de taxonomía y arquitectura de la información orientada a negocio. Bueno, sí, se me oye, me oigo yo. Bueno, muchas gracias por venir. Quiero decir, sé el día que es, la hora que es. Y bueno, agradecer también a David y al equipo de VLC Tech Hub por la iniciativa de realizar este evento. Y bueno, esto. Voy a probar si va. Pues no. Hacia abajo. Voy a preguntar. Ah, porque igual no se ha encendido, ¿sabes? Exacto. Eso es. Sí. No me había fijado. Ahora sí. Vale. Bueno, pues ya me ha presentado la compañera. Yo, bueno, pues combino mi actividad docente en IDCREA, que es una escuela de diseño y creación digital. Y luego en, bueno, soy diseñadora o diseño en SAPS Studio. Entonces, bueno, he puesto ahí mi perfil de Behance, pues por si queréis echar un vistazo a mis trabajos. Pero bueno, si me queréis localizar en redes, pues quiero decir, Twitter, LinkedIn, donde queráis. Por ahí es mi nombre y ya está. Por eso he puesto mis correos. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, ¿qué es la arquitectura de la información? Vamos a hablar, pues, de taxonomía, arquitectura de información y de negocio, ¿vale? Como muchos conceptos aquí mezclados. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es arquitectura de la información. Aquí os he puesto una definición que, bueno, más o menos me ha gustado. Y es, bueno, la disciplina responsable del estudio de análisis y disposición, organización, estructuración, de los contenidos en espacios digitales, así como de la selección y presentación de los datos en los sistemas interactivos y no interactivos. Es decir, ya vemos que, bueno, la definición es un poco genérica, pero habla, pues, sobre todo de entornos digitales, como sabéis. Resumiendo un poco mucho, pues he puesto dos conceptos clave, ¿no? Que son la organización de las URLs, ¿vale? Para hacer una buena arquitectura. Y luego de los contenidos. O sea, eso sería, digamos, el resumen. Evidentemente, lo voy a enfocar a aplicaciones web. Entonces, el objetivo, digamos, de crear una estructura sería, pues, hacer que la información sea accesible, que sea encontrable, que sea usable, ¿vale? Que son uno de los objetivos que tiene la usabilidad. ¿Vale? Luego, pues, como conceptos secundarios, pues, jerarquizar contenidos, organizar visualmente la información y luego facilitar la navegación. Es decir, pues, que el usuario tenga la posibilidad de llegar donde quiere de una forma óptima y rápida. ¿Vale? Aquí, cosas a tener en cuenta. Bueno, si habéis buscado información sobre el tema, sobre arquitectura de la información, seguramente os habéis encontrado este gráfico, ¿vale? O sea, este que tenemos aquí a la derecha, que sitúa el concepto de arquitectura de la información en el centro. Y tenemos alrededor, pues, el usuario, el contenido y el contexto. Voy a hacer un repaso por estos tres conceptos, ¿vale? Para explicarlos un poco. Y luego voy a añadir como cuarto concepto importante de la jerarquía visual, que es el que más tendría que ver con la parte de diseño. Que en realidad estaría dentro, realmente, de contenido. Vale, y luego os he puesto este gráfico aquí, ¿vale? Pues, si alguno de vosotros está familiarizado con la metodología design thinking, pues, para deciros dónde se encuentra el momento de estudiar la arquitectura. ¿Vale? O sea, si esto fuera, pues, o sea, el design thinking se usa para todo tipo de diseño de productos. Pero si lo enfocamos a aplicaciones web, digamos que habría una primera fase de UX, que es experiencia de usuario, en la cual estaría empatizar, que es investigar. No es otra cosa que investigar, reunir conceptos. Luego, otra fase de definir. Tengo un montón de conceptos, un montón de fuentes que he investigado y defino cuáles son los importantes para mí. En este momento, porque es por eso que he puesto la flecha, en ese momento es donde entra la arquitectura de la información. Es decir, tengo muchos datos y de todos esos datos, pues, intento definirlos para ver cuáles son los que me funcionan para crear una buena arquitectura. Por detrás, entonces, estaría la parte de diseño, que sería ideación, ¿vale? La parte de UI, ideación, prototipado y luego, finalmente, no nos olvidemos de testear para ver si la cosa va, funciona como esperábamos, etc. Vale, entonces, vamos a ir repasando estos conceptos, pues, primero, el usuario, ¿vale? Seguro que habéis escuchado este mantra, ¿no? Que se oye mucho. El usuario debe estar en el centro, ¿vale? Pues, siempre teniendo en cuenta cuáles son los objetivos del usuario, pues, debemos recabar esos datos basados en nuestra investigación de usuarios. Esa es la parte de UX, ¿vale? Insisto. Para eso, pues, hay diferentes herramientas, no sé si os suena, pues, hacer persona, customer journey, escenarios, para intentar recabar los máximos datos posibles de los usuarios. Luego, nos vamos a, basándonos en modelos mentales. Bueno, pues, ¿qué es esto de los modelos mentales? Digamos, que son las expectativas que los usuarios harían del proceso que van a emprender. Por ejemplo, un proceso puede ser, pues, comprar en una tienda, ¿no? Os he puesto aquí el pantallazo de Amazon. Pues, yo quiero comprar alfombrillas de baño, he puesto. Entonces, mi expectativa es, ¿qué hago en Amazon para buscar unas alfombrillas de baño? ¿No? Pues, ¿vale? Ahí tendríamos en el recuadro azul, pues, predicción, ¿vale? Pues, yo voy a Amazon y compro una alfombrilla. Predicción, experiencia, digamos que sería la experiencia que yo estoy teniendo en la página web. Confirmo que la experiencia ha sido satisfactoria y, entonces, es gratificante para mí. Voy a la tienda online, no encuentro lo que quiero, pues, entonces, la experiencia no es satisfactoria. ¿Vale? A lo mejor ni vuelvo. ¿Vale? Pues, un poco el ejemplo de Amazon que os he puesto, pues, sería, claro, la mayoría de vosotros seguro que iría al buscador, ¿no? O sea, pondríais ahí escrito alfombrilla de baño y, entonces, ya te sale. Pero, no sé si os habéis fijado, que hay un menón burguesa dentro de Amazon en el cual podemos acceder y buscar por directorios. Es decir, podemos buscar por categorías. A su vez, luego hay otras subcategorías, etcétera. Entonces, podríamos ir clicando, pues, me voy a muebles de hogar, luego a baño, luego alfombrillas de baño, ¿vale? O sea, serían cuatro clics. Pues, digamos que esa es la expectativa que tiene el usuario. ¿Por qué ese producto se encuentra en esa categoría y no se encuentra en otra? Pues, digamos que es lo que es relevante. La verdad es que el tema de arquitectura de información tiene bastante peso en el e-commerce. Iré poniendo algunos ejemplos. Otra cosa es el contenido, ¿vale? Otro ingrediente a tener en cuenta sería, bueno, es imprescindible, pues, saber de qué voy a hablar, ¿vale? Si estoy vendiendo, pues eso, alfombras o estoy vendiendo fruta, verdura, lo que sea. ¿Vale? Entonces, como he puesto aquí, el usuario debe ver solo lo imprescindible para evitar lo que llamamos una sobrecarga cognitiva. Es decir, puede ser que, pues, imaginaros un portal como Hazazon. O sea, lo sigo poniendo como ejemplo porque doy por hecho que todos lo conocéis bien. Pues, cualquier, digamos que hay muchísima información. Entonces, tengo que gestionar bien la información, quiero decir, al hacer la arquitectura, para darle al usuario solo en cada momento aquella información que necesita. ¿Vale? Porque si no, vamos a abrumar la información y ya sabéis que eso puede generar abandono. ¿Vale? Pues, me voy, cierro la web y me voy a otro sitio porque no encuentro nada. ¿Vale? Luego el contenido, la taxonomía debe estar basado en las keywords. ¿Vale? Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero es otro ingrediente a tener en cuenta para el SEO, para el posicionamiento web. Y luego, pues, debemos seguir los objetivos de negocio. ¿Vale? O sea, si mis objetivos de negocio es priorizar unos servicios, unos productos con respecto a otros, eso debe estar reflejado también en la arquitectura. ¿Vale? Para vender lo que yo quiero vender. Luego, ¿cómo lo conseguimos? Pues, aquí hay, bueno, varias opciones. Podemos poner, para el tema de la sobrecarga cognitiva, para evitar la sobrecarga cognitiva, pues, tendríamos buscador. O sea, podemos poner un buscador, podemos poner filtros, opción de guardar. ¿Vale? Pues, todo eso ayuda a que yo no tenga que pensar demasiado. Simplemente pongo ahí en el buscador lo que yo quiero o guarde la información porque la quiero consultar después. ¿Vale? Luego, crear una auditoría de contenido para conocerlo y ver cómo podemos optimizarlo. Esto sería, obviamente, sería algo en el caso de que sea una web nueva. O sea, quiero decir que no, que, hoy, perdón, al revés. O sea, que no sea de nueva creación, sino que sea una aplicación que ya exista. Entonces, podemos tener datos para analizarlo correctamente. Lo que deberíamos hacer es, entonces, analizar el contenido existente para saber si está funcionando como nosotros queremos. Y, luego, una auditoría de palabras clave. ¿Vale? Que ahora hablaré un poco más de esto. Luego, el contexto. ¿Vale? Que os he puesto el ejemplo del web rooming versus shop rooming, que me imagino que os sonará. Pues, una cosa es buscar en, o sea, una práctica muy habitual es buscar en la tienda y luego comprar online. O bien, al revés. Pues, busco online y compro en la tienda. Esto es un, me parece que es uno de los ejemplos más claros de que realmente no podemos centrarnos solamente en un canal. Es decir, hay muchos productos y servicios que están presentes en diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, tanto la marca como el proceso de decisión de compra, pues, puede trasladarse. ¿Vale? Hablaríamos de la omnicanalidad. Es decir, que las marcas estén presentes en varios canales. ¿Vale? Y luego la jerarquía visual, que ya os digo que es lo que más tiene que ver con la parte de diseño. ¡Uy! Que, bueno, para, o sea, quiero decir, podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que lo más esencial es destacar los principios de la Gestalt aquí. O sea, porque se puede ver claramente, digamos, cómo se aplica a luego los resultados. ¿Vale? No sé si lo conocéis. Bueno, la Gestalt es una escuela de psicología, pero la... La aplicación, digamos, al diseño es muy clara, ¿vale? O sea, tendríamos estos principios. Entonces, por ejemplo, continuación, cierre, proximidad o agrupación. O sea, se ha puesto aquí la web de Apple. ¿Vale? Pantallazo. Y podéis ver que, por ejemplo, si seguimos la web, pues, si tenemos dos productos que están... O dos destacados que tienen la misma estructura, pues, eso quiere decir que jerárquicamente están alineados. ¿Vale? Es cierto que siempre hay uno antes y uno después. Pero digamos que el que la continuidad, o sea, que tengan los dos el mismo patrón, ya nos está dando la información de que, pues, puedes escoger este o este. ¿Vale? O sea, de que la jerarquía, la importancia es la misma. Luego, pues, los saltos en los fondos, ¿vale? No sé si... Bueno, si se ve bien. Las tarjetas, ¿vale? Las cards están en blanco, luego el fondo está en gris. Entonces, hay como saltos que, narrativamente, me están dando la información de que estamos hablando de cosas diferentes. Vale, bueno, un ejemplo, seguro que lo habéis visto, un montón de ejemplos de, pues, ¿cómo era Yahoo en el año 2000, no? Pues, evidentemente, hemos avanzado un poco, ¿no? Bueno, esto sigue siendo la web de Apple, para que veáis un comparador, ¿vale? El comparador que hace Apple, la verdad es que está genial. O sea, es muy claro, ¿no? Enseguida te das cuenta de los datos. Y aquí, claro, pues, en el buscador de Yahoo, pues, no resalta nada. O sea, el tema es que nosotros debemos ser capaces, como usuarios, de saber esa web o esa plataforma, qué me está queriendo contar, ¿vale? Entonces, qué contenidos son los que, para el proveedor, en este caso, para la aplicación, son más relevantes. Vale, no tenemos que perder de vista, digamos, el objetivo del diseño UX, que sería, pues, generar una experiencia, ¿vale? Aquí viene el tema de lo emocional, ¿vale? Esta palabra, quiero decir, el generar empatía, el agradar, el atraer, no tiene que ver solamente con un tema práctico de voy a hacer una buena estructura que se entienda bien. También el diseño, pues, forma parte de esa creación, de esa emoción. Me gusta o no me gusta, ¿vale? Los colores no me gustan, pues, me voy. Es algo tan sencillo como es. Vale, entonces, ahora nos ponemos en faena, ¿vale? Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Primera, o sea, como primer paso, pues, haríamos una investigación UX, como os decía, ¿vale? Que estaría basada, pues, en investigación del mercado, ¿vale? O sea, de producto, de la competencia. Tengo que saber, si me pongo a trabajar en un proyecto nuevo, de qué va, ¿no? Pues, cuál es el sector, qué competencia tiene, cómo es el producto, cómo se compra, cómo se vende, no sé. Luego, como he dicho antes, conocer a nuestro público objetivo, ¿vale? Pues, el máximo de datos posible es muy interesante tenerlo. Y luego conocer los objetivos de negocio, ¿vale? Porque, como os he dicho, podríamos conducir al usuario a que, digamos que llevárnoslo a nuestro terreno. ¿Vale? Imaginaros una lista. Una lista nunca es democrática, ¿vale? O sea, siempre hay un primero, un segundo, tercero. Entonces, estamos con solo el listar y ya estamos jerarquizando la información. Pues, ya que lo hacemos, pongamos lo que nosotros queremos vender, lo que nos interesa más. Lo primero, lo segundo, lo segundo. Parece muy lógico, pero... Y luego aquí me voy a parar un poco en auditoría de palabras clave, ¿vale? Porque sería la fase que tiene que haber más con SEO. Aquí, claro, si tenemos la posibilidad de contar con otro profesional, pues, perfecto. O sea, sería lo deseable decirle a un especialista SEO que te saque una auditoría de palabras clave. Pero, pues eso, depende del tamaño del proyecto, dependiendo del tamaño de la empresa, pues, hay veces que nos cuesta... Vamos, que lo tenemos que hacer nosotros casi todo. Entonces, bueno, pues os cuento. Sería tendencias de búsqueda, ¿vale? Luego, un estudio... Bueno, tendencias de búsqueda sería a través de Google, ¿vale? ¿Qué son las búsquedas que se hacen más a través de Google? Luego, el estudio de keywords, que son palabras clave para detectar aquellas que son más usadas por nuestro público objetivo. Es decir, las más impresiones y con menor competencia, ¿vale? Esta terminología tiene que ver con AdWords, ¿vale? O sea, si nos metemos en AdWords, pues, veremos que AdWords es una subasta, ¿vale? O sea, si subastan, se puja por palabras clave. Entonces, las más relevantes, por las que más podemos tener interés en pujar, serían aquellas que cumplan estos requisitos. Que tengan más impresiones, es decir, que los usuarios las están poniendo más veces en el buscador y aparecen impresiones. Y que tienen menos competencia, es decir, que hay menos gente pujando por ellas en AdWords. ¿Vale? Y si algún día quiero hacer una campaña de AdWords, pues, será más fácil, ¿vale? Luego priorizar aquellas keywords que sean long tail, que se llama, long tail serían aquellas búsquedas más específicas, ¿vale? Por ejemplo, una keyword más genérica, pues, sería diseño en Valencia. Y más long tail, pues, sería diseño en Valencia especializado en UX UI, no sé. O sea, más largo y más genérico, más específico. Pues, esas keywords son las que suelen tener menos impresiones y menos competencia. Pero para SEO suelen ser las más relevantes. Vale, luego la estructura. Pues, eso, cómo agrupar y etiquetar el contenido, sería la siguiente fase. Podemos ayudarnos de una técnica de card sorting, no sé si os suena, es lo más sonado. Que simplemente es, bueno, que aparece en esta imagen, ¿vale? O sea, simplemente es, me pongo unas tarjetas y empiezo a decir, a agrupar por categorías mis productos. ¿Vale? Esto se ve más claro en e-commerce. Pues, este producto va aquí, este aquí, este aquí, es una manera de organizar. Luego, técnicas para la agrupación del contenido, pues, puede ser exacto, ¿vale? No exacto o ambiguo, ¿vale? Y el ambiguo es el que más veríamos en aplicaciones web. ¿Vale? Podemos agrupar el contenido más por tema, más por tarea, ¿vale? Que esto puede ser muy interesante, agruparlo por tarea. Y luego por audiencia, ¿vale? Pues, imaginaros una tienda de ropa, pues, ropa para niños, para mujer, hombre, lo que sea. ¿Vale? Es tomar esa decisión, cómo queremos organizar el contenido. Y luego hablaremos de la estructura, ¿vale? Cómo haremos esa estructura del contenido, de la organización. Tenemos la estructura jerárquica, sería la más basada, la más difundida en web. Pero también tendríamos, pues, eso, las que tenéis aquí, estructuras basadas en registros, cuando los datos son homogéneos, o hipertextual, que sería como mucho más orgánica, pero, vamos, menos jerarquizada. Dentro de la estructura jerárquica, tendríamos los tipos de arquitectura, ¿vale? Estos sí que serían los tipos de arquitectura que se suelen comentar más. La plana, nada recomendable. Ejemplo de plana sería un blog, ¿vale? Un blog sin categorías. Es decir, pues, un blog que solamente se organice, pues, nombre de dominio, ¿vale? La raíz, más luego el título de la entrada. No hay ninguna jerarquización. Pues, esto ni ayuda al usuario, ni ayuda al SEO. Luego, vertical. Pues, el ejemplo de vertical sería, por ejemplo, Idealista, o una inmobiliaria que a lo mejor funciona por filtros, ¿vale? Pues, vas poniendo, quiero buscar una casa en Valencia, el tal barrio, con estas prestaciones, con cuatro habitaciones, con un baño, no sé qué. Vas como haciendo varios clics hasta llegar a los resultados que quieres tener. La horizontal y tipo silo, más o menos, o sea, es lo mismo, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo de tipo silo, que es la que más se suele ver, ¿vale? La arquitectura tipo silo se caracteriza por esa jerarquización, ¿vale? Aquí tendríamos un ejemplo de e-commerce, que tendría, pues, como tres categorías, y luego debajo de las categorías, los productos. Es interesante el tema de las keywords, luego lo repetiré, ¿vale? Que en la página principal de cada categoría debo tener mi keyword clave. Y luego los productos. Es importante decir que no se deben enlazar, ¿vale? O sea, no hay interrelaciones entre las páginas. Entonces, esto es una diferencia con una arquitectura a medida, que es un poco más moderna, ¿vale? Ya que yo recomendaría más. En esta arquitectura a medida sí que hay interrelaciones entre las páginas, ¿vale? O sea, yo puedo llegar a la página de un producto, ¿vale? Que serían las rojas, y de repente me está recomendando otra categoría. Pues esto es muy relevante el, bueno, llenar, poner CTAs, ¿vale? Call to actions o llamadas a la acción, donde yo crea, por objetivos de negocio, que eso va a ser relevante. ¿Vale? Y luego ya tengo la tarea de ponerme a dibujar el sitemap. Sitemap aquí no es el sitemap.xml que pondríamos en la raíz, ¿vale? O sea, no estamos hablando de eso. Sería, pues, el gráfico donde yo voy a poner cada página donde va. Recomendación que, esto no es un flujo, ¿vale? No es un workflow. Cada página es un cuadradito, ¿vale? Porque esto ya es una recomendación mía. Ayuda también a hacer un inventario de páginas, ¿vale? Para saber si estoy haciendo una cosa enorme o una cosa más controlada. También en función de presupuesto, objetivos, etcétera. ¿Vale? Y luego la jerarquía a través de contenidos. El etiquetado, ¿vale? Que esto sonará, pues, H1, H2, H3. Recomendación, el H1, uno por página. Y que represente la keyword principal. H2, palabras relacionadas. H3, pues, otras de contenido long tail, que serían las relacionadas con la keyword principal, pero un poco más desarrolladas. Y luego, bueno, que sepáis que ponéis un destacado en bold y es destacado para Google, ¿vale? No me lo pongáis todo en bold, porque entonces no se destaca nada. Pero, bueno, es interesante, pues, eso, las keywords, ponerlas en bold. Luego la jerarquía visual, pues, recomendaciones básicas de diseño que vienen de diseño editorial, quiero decir, de las bases de diseño. Una o dos familias, si puede ser sin remate, es decir, de palo seco. Colores, pues, siempre detectar uno de acento y luego otros complementarios que acompañen. Y los espacios en blanco, ¿vale? Importantes porque son, bueno, pausas. Y listas, ¿vale? Lo que os he dicho antes de las listas, esencial tener listas y conos porque ayudan a la lectura. Luego las URLs, ¿vale? Pues, ¿cómo debemos hacer las URLs? Pues, deben ser únicas. Una URL debe enfocarse hacia una palabra clave. Entonces, una, pues, una, otra, otra. Deben ser cortas, amigables y luego, pues, para escribirlas sin preposiciones, porque no las indexa Google. Y luego, si ponemos guiones, pues, que sea el medio, que no sea el bajo. Y luego, enlaces internos o interlinks, pues, tienen estos beneficios, ¿vale? Por eso os decía que en la arquitectura medida sí que se suele apostar por hacer interlinks. Que quiere decir, links dentro de mi propia web, entre productos o servicios o lo que sea. ¿Vale? Disminuyen el riesgo de canibalización, ¿vale? Eso quiere decir que varias URLs vayan hacia la misma palabra clave. Porque luego, si quisiera hacer una campaña en AdWords, me generaría competencia también a mí misma. Comprobamos por confirmar las categorías principales, las subcategorías. Y luego, pues, si van a haber más subcategorías en un futuro, ¿vale? O sea, esto sería importante saberlo. Y luego, si se cumple la regla de los tres clics, que no lo he dicho. Que sí que es recomendable que para llegar al nivel más profundo no me pase de tres clics. Y luego, bueno, que sí tiene que ser la estructura fácil. Para el SEO, pues, que esté optimizada la página. Y luego no debemos de olvidar que haya un mantenimiento. ¿Vale? O sea, que haya... Al final estamos hablando de tendencias de búsqueda. Y esto es algo que, bueno, que con las modas se va cambiando. Ahora le llamamos de una manera a un término. Y luego se pone de moda otro término. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Para... O sea, las keywords tienen que ser algo un poco dinámico. Que no os digo cada semana, pero cada mes, cada tres meses, revisarlo. Y, bueno, termino aquí con una cita de UI from Mars. Que es una página que, bueno, os recomiendo si queréis iniciaros en el mundo experiencia de usuario. Que, bueno, dice ella que, en resumen, la arquitectura de la información es un documento en el que se definen la organización y las relaciones sobre todos estos elementos. De ella después el resto, incluso los wireframes, prototipos y diseño final. O sea, si recordáis el gráfico que he puesto del Design Thinking, este es el último paso de la investigación UX antes de pasar al UI. ¿Vale? Entonces es un momento en el que tengo que definirlo todo. O sea, es como el fruto de toda mi investigación para que luego en la siguiente fase de diseño eso se vea bien plasmado. ¿Vale? Entonces es como un paso bastante relevante. Y luego, pues herramientas. He puesto aquí algunas por si os ayudan. Algunas seguro que conocéis. ¿Vale? O sea, pues para la investigación UX, pues, en fin, encuestas serían necesarias. Focus Groups. O sea, herramientas que serían necesarias para recabar datos. Luego, como herramientas para el análisis de esos datos. Personas, Enfacimap, Customer Journey. Y luego como aplicaciones para plasmar esa información. Pues, bueno, Miro, Figma, Lápiz y Papel, por supuesto. O sea, podríamos hacerlo todo con Lápiz y Papel. Y luego, pues, testear. Y para la auditoría de palabras clave, ¿vale? Si os interesa, pues las herramientas que utilizaríamos, sobre todo las que forman parte del entorno de Google. ¿Vale? Aquí estaría Analytics. Si tenemos una página en marcha y de la que podemos recabar datos. Me faltaría Google Trends, que se me ha olvidado ponerla, para saber las tendencias de búsqueda. El planificador de palabras clave de AdWords es la herramienta más importante. Y Google Search Console, lo conocéis seguro. Y el mismo Google. O sea, yo solamente con el buscador ya puedo saber búsquedas relacionadas. Y SEMrush es lo único que se sale de Google. Es, si tenemos presupuesto, esta herramienta es de pago, pues, súper útil. Y luego, pues, creación de sitemaps. Bueno, lo mismo, Figma, Miro, quiero decir, cualquier aplicación. Esta me la encontré preparando la charna, X-Mine, que no la he probado, pero tiene muy buena pinta. Y, bueno, Carp Sorting, la herramienta por excelencia es esta, Optimal Workshop, pero es de pago también. Y creo que ya está, nada. Bueno, unos enlaces, si queréis saber más, Nielsen & Norman Group, ¿vale? Sería como aquí la Biblia en usabilidad. Si alguien quiere iniciarse un poco en el tema, todo lo que digan ellos es verdad. Y YoExplanet.org, pues, también. InVision, creo que hay un montón de aplicaciones que tienen blogs. Y UI from Mars, que ya lo he citado antes, es, digamos, si queréis leer en español, ¿vale? Que esto, mis alumnos sí que lo dicen mucho. Dame algo para leer en español, pues, eso, esta página. Y ya está, bueno, muchas gracias. Bueno, si tenéis preguntas. Eso es. Espera, espera. ¿Qué está ocurriendo con esto? Por ejemplo, imagínate que tienes un infoproducto o un producto que vendes a través de Instagram, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo. Y es un producto digital, ¿vale? Como una mini guía o un infoproducto, ¿vale? Entonces, quiero ganar autoridad para que, digamos, la comunidad vea como ese infoproducto, o sea, cuando vas a buscar ese infoproducto, que el mío salga como el, ¿sabes? Que lo vean como el mejor, como lo puedo hacer. Y además, como, o sea, ahora mismo lo que estoy utilizando para el flujo es, me entran por Instagram, a partir de ahí van a una newsletter que le regalo un apunte gratis, pero mi idea es venderle más apuntes. Entonces, el flujo es, ya te digo, newsletter, le voy dando preguntas de examen, y luego en cada pregunta de examen le digo, ¿quieres comprar los apuntes? Aquí. Entonces, ¿qué me recomiendas para generar más autoridad? Y lo segundo, ¿qué idea es un poco para mejorar conversión o más autoridad? Pues, dices, cuando luego el usuario te busque por Google, o sea, es una pregunta un poco general. El usuario me encuentra en redes sociales, me encuentra en Instagram en concreto, o sea, ahí es donde realmente me entran, o sea, yo voy siguiendo a gente a veces o hago publicidad, y entonces me encuentro en Instagram. Y de Instagram me va una newsletter, podría ponerle directamente la web de venta. Pero yo creo que es mejor que tenga yo su correo y que poco a poco le voy regalando contenido gratis y le voy cruzando un poco el contenido de pago. Al final, de lo que le regalo es, tengo esto, si quieres comprarlo. No, eso está genial. Lo único que podrías hacer es irte, o sea, igualmente, paralelamente, ir trabajando el SEO de tu página web. O sea, supongo que tendrás una landing, aparte de... Realmente utilizo el SuperStack, que es una lista de correo, no tengo una web, o sea, propiamente es un SuperStack. Entonces utilizo un poco esto, porque al final me permite directamente atacar al usuario para que, no sé. O sea, al final lo que intento, sobre todo, es captar la máxima cantidad de correos del potencial cliente para intentar... Lo que pasa es que necesito mejorar la conversión. Es baja aún. Sí, o sea, yo lo que te recomendaría es construir una landing, por lo menos, para que así se vaya posicionando el contenido. Pero esto es algo totalmente paralelo a la estrategia que tú estás siguiendo. O sea, la estrategia que estás siguiendo es buena, bajo mi punto de vista. Pero aparte, es un poco el tema de la omnicanalidad de la que estaba hablando. O sea, que tú estés presente en los máximos canales posibles. Y si a alguien se le ocurre buscarte por internet, o sea, en Google, que también te encuentre. Y luego también la presencia de marca. Le daría importancia. O sea, que tengas bien trabajada tu marca. Y de esta manera, pues, estés presente, aparte de Instagram, en más redes sociales. También depende de tu usuario. O sea, que tengas bien estudiado cuál es tu usuario, en qué redes sociales estará. O sea, estamos de acuerdo que Instagram es súper importante. Pero, pues, ya te digo, investigar un poco dónde está tu usuario y estar presente en muchos canales. Porque al final acertarás por... Este sí, este no, pero... Bueno, yo sí que te recomendaría que fueras indexando. Pues, colocándome más en más líneas para que me encuentre en demás sitios. Bueno, gracias. Gracias. Buenas. Gracias por la charla. Gracias. Yo tenía una pregunta acerca del tema de los test, los test de usabilidad. Se enfocan... O sea, ¿cómo se enfocan? Se hacen, por ejemplo, la parte de diseño antes de realizarlo en la web, en plan con Figma. Y luego se hace un test en base a un usuario tipo, en plan el público objetivo. Sería lo ideal. Es decir, lo ideal, ¿vale? Siempre hablo idealmente. Nosotros deberíamos hacer, pues, la investigación UX, el diseño. Y cuando tengamos el diseño acabado, hacer un prototipo. El prototipo no está desarrollado, ¿vale? Podemos hacer un prototipo que sea simplemente aprieto aquí para que el cliente también lo varide. Ese prototipo, lo ideal sería testearlo con usuarios del público objetivo. O sea, digo lo ideal porque, vamos, quiero decir, yo soy autónoma y siempre he trabajado a pequeña escala. Nunca lo he conseguido hacer esta fase. Pero sí, claro que sí, sería lo mejor. Muchas gracias. Hola, una pregunta. ¿Existe alguna metodología para organizar el contenido dentro de una web o una aplicación? Para saber si va a la derecha, arriba. Y como he escuchado algo también del neuromarketing que tiene que ver con esta ubicación del contenido en el espacio. ¿Existe algún método para desarrollarlo, para diseñarlo? Sí, bueno, no he hablado de esto, ¿verdad? Es interesante. O sea, por ejemplo, existen mapas de calor, ¿vale? Que indican dónde el usuario suele pulsar más. Entonces, digamos que, por decirte una regla bastante fácil es, nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues, siguiendo ese criterio. Pero, bueno, eso se puede como que desarrollar más. El sitio más importante sería, bueno, siempre en web, en escritorio, en móvil es diferente. ¿Vale? Pero siempre arriba a la derecha, luego hago un escaneo. Se habla también de la Z, ¿vale? No sé si lo habéis visto, mapas de calor. Una Z, o sea, arriba a la izquierda, luego paso a la derecha y luego hago un escaneo de la página rápido. Pues ahí es donde tendría que tener mis botones de llamada a la acción. ¿Vale? Por ejemplo, os habéis dado cuenta de que en muchas aplicaciones tienen en la parte derecha el login. Pues es por eso. Primero me voy arriba a la izquierda, que es el sitio más importante por excelencia, y luego me voy rápidamente a la derecha, que es donde muchas veces está el botón que me llama la atención. Pero, bueno, esto da para hablar. Sí, gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte si los correos electrónicos o servicios externos, proveedores, como puede ser SMS o puede ser incluso un mensaje de WhatsApp, ¿formaría parte del sitemap o cuenta como un clic extra? No, o sea, yo no lo pondría nunca. Te refieres a que a partir de ahí salga un clic fuera. No, porque es una cosa externa. O sea, quiero decir, la relevancia que le doy al sitemap como documento es que es, ya os digo, hacer un inventario de páginas. No es un flujo. O sea, porque para hacer un flujo ya haríamos otro documento. Un flujo, ¿sabéis lo que es? Pues como cuando aparece un proceso de compra, pues ahora me voy al carrito, luego compro, me voy a la pasarela de pago, página de gracias. O me envían un correo de confirmación. Eso sería un flujo. Pero ese flujo tiene cosas que me han sacado de la web. Entonces, dentro del sitemap yo pondría solamente aquellas cosas que están dentro de la aplicación que voy a diseñar. Gracias. Madre mía, qué vuelta. Por no pasar por delante. Es que me lo están haciendo todo el día. Siempre van en diagonal. ¿Vas a ponernos de acuerdo? No sé si sea un poco chorrada, pero a ver. Me pongo muy nerviosa. Estoy trabajando en la página web de mi madre, que llevo un par de meses con ella. Y todavía estoy muy verde, ¿vale? Yo estoy aprendiendo. Acabo de salir del bootcamp de la devescola. Y es para meterle lo de useo a la página, que no tengo ni idea, para algún sitio donde pudiera coger información y demás, para aprender a hacerlo, para poder hacerse ir a la página web de mi madre. Pues es verdad que me he traído documentación de otras cosas, pero de SEO, la verdad, hay muchísimo. Quiero decir, por internet puedes buscar, pero así no tengo ahora presente... Escríbeme un correo, si quieres. Vale, me lo apunto y... Porque, quiero decir, tengo cosas guardadas, pero ahora mismo no me viene así nada relevante a la calidad. Sí, porque te puedes abusear en internet y yo ahora mismo me hundo como una pieza. A ver, yo, por ejemplo, si partes de cero, cero, sí que te recomendaría, estoy pensando, hay unos cursos de Google que es sobre marketing digital, que son gratuitos. A veces los hacían presenciales y a veces online. Está muy bien. O sea, sobre todo para partir de cero, si tenéis un poco de idea, es como un poco básico, pero eso a lo mejor te puede ayudar. Porque si vas a emprender un negocio, pues hay más conceptos aparte del SEO. El negocio está montado. Parece que la página web se cayó, porque hubo un problema con el PrestaShop, que dejó de funcionar, y se perdió. Y entonces estoy haciendo de cero ahora con una plantilla HTML. Muy bien. Entonces, muy de cero. De momento para ti, que sepas lo básico que tienes que cumplir para que el SEO trabaje bien. Luego ya mantenerlo y tal, pues es otra cuestión. Pero por lo menos que tengas lo básico, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, lo has hecho María. María, una pregunta a nivel de usuario, nada más. Es que estoy, bueno, no solamente es para ti, sino para todos los demás, si me pueden ayudar. Estoy muy enfadado con los algoritmos. A mí eso me pone de los nervios. Entonces, de alguna forma, yo soy amazonista. Y entonces, si ahora te doy en mi móvil a cualquiera de vosotros y buscáis y entráis en la página de Amazon, sabréis perfectamente mis gustos, mis deseos, lo que he encontrado, o lo que... Todas esas cosas. A mí Amazon no me ha pedido permiso. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar contra eso? Hay una forma, porque es que no hay derecho. No solamente... No sé por qué. Pues es un problema. Lo digo para que, no sé, que dentro de la ética de vosotros como programadores y como desarrolladores, pues que no uséis mucho eso, porque al final, a mí, como usuario, nos cabrea muchísimo. Es una cosa tremenda, porque es que además, no sé, en la época que a lo mejor una vez quería saber Venus, el planeta, cómo estaba y dónde estaba, y no sabes tú, tú pones Venus, solamente Venus, os puede salir de todo. O sea, de planetas ninguno. En fin, si alguno me puede responder eso, porque es tremendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, gracias. Que digo que... Sí, yo diría una charla de privacidad, que es un poco la línea que él te está diciendo, un poco todas. Y yo te digo que Amazon es el mejor de tus problemas, porque hay tres players, ¿no? Están un poco los que... El usuario, los intermediarios, y luego los que compran esos datos, ¿no? O sea, que esos datos al final van de unos a otros. A veces dices tú, joder, estoy utilizando este servicio, pero esos datos luego acaban en otro sitio, que se están vendiendo. Entonces, primero es entender un poco el contexto en el que estás jugando, cómo se utilizan esos datos. Hay datos buenos, en plan de, pues mira, pues te van a categorizar mejor los anuncios, pero luego hay como datos más personales, por ejemplo, los datos que están dando en Tinder, por ejemplo, la gente no se da cuenta, pero están dando datos súper personales, y luego se pueden utilizar en su contra. Ha dicho sí que filtros, si no puedes poner filtros, yo lo que te recomiendo así como básico, lo que puedes hacer es, lo primero, utilizar un navegador que no sea el Chrome, o sea, no sea el Firefox o así, ¿vale? y lo segundo que te recomiendo es una VPN. Yo utilizo una que es bastante buena, que es muy bad, VPN, y no sé, hay muchas, la verdad, que no hacen el trabajo bien de VPN, pero esta lo hace bien, y además, no sé, conozco algunos que son bastante eminencia en este campo, que la recomiendo. Entonces, no sé, esas dos, utilizar un Firefox, y luego, pues cambiar un poco también las reglas que tienen en el navegador, para que no te almacene tanta información, cookies y demás. Y para solo suplir la respuesta y seguir a la siguiente duda, porque nos queda poco tiempo, por ahí se ha oído, no voy a señalar a nadie, de que también dejar de comprar en Amazon puede ser una opción, ¿eh? Ya. Una duda más, una pregunta más, y... PC Componentes ha abierto un Marketplace para hacerle una... Bueno, total, la charla iba de arquitectura, así modo sugerencia, ¿eh? Bueno, última pregunta, ahí está. Yo quería comentar que sí que es cierto que ha sacado el ejemplo de Amazon y con independencia de que es un gigante y ahora me he conocido, pero yo sí que recuerdo que cuando empezaron era un ejemplo de cómo la arquitectura de información que tenían en el sitio web era muy buena porque tenían las miguitas de pan, han abierto un montón de categorías y es un trabajo increíble segmentar tanto la información y eso ha provocado a que ellos tengan con los años un SEO fantástico con la independencia de la logística que tienen y todo el tema, pero es un gran ejemplo y yo aprendí mucho ese tipo de... de cómo hacer los menús, las miguitas de pan y todo eso. Me fijaba mucho en eso porque creo que el tiempo demostró que era una gran forma de hacer una página web para el usuario y para las máquinas. Exacto. Sí, esto se sigue mucho las tendencias. O sea, que lo que hace una multinacional al final pues impregna a los demás. ¿En una tienda online? O sea, ¿en qué momento paso yo a tener una categoría, una etiqueta o viceversa? ¿Y qué importancia tienen las etiquetas contra las categorías? Las etiquetas tipo color, Sí, por ejemplo, o sea, si estás en una tienda de repa, pues veraniego o playa, no sé, piscina, no sé. Las categorías deberían formar parte de la URL, cosa que lo he pasado súper rápido, pero debería ser así para favorecer el SEO. Entonces, las etiquetas no. O sea, las etiquetas lo que tienen que ayudar es a posicionar el contenido donde yo quiero que se posicione y que si hago un buscador por filtros, pues me salgan los resultados que yo quiero con respecto a las etiquetas que, ¿no? Estoy buscando una camiseta roja, pues que me salgan camisetas rojas porque tienen esa etiqueta puesta. Pero las categorías funcionan por otro lado, las categorías, subcategorías sí que forman parte de la jerarquía de la información. Entonces, vamos de más importante a menos importante. No sé si te he contestado. Vale, ya nos hemos quedado cortos de tiempo. No sé si hay alguna duda más rápida. Ya no. Vale. Muchísimas gracias por tu charla. Vale, gracias a vosotros.